Uy, perdón, perdón Oh, ya estaríamos, tío, tío Hoy de nuevo el raft Otro primito ¿Estás muerto? Ahí Claro, pero me hacen falta, para estas cosas me harán falta metal, ¿no? Ah, no, me hace falta tornillos Tío, que acababa de poner esta tabla, tío ¿Y los tornillos cómo se hacen? ¿Están aquí los tornillos? No Quiero hacerme un... Piedras, cuatro Una, dos, tres, cuatro Una Se atarra, tengo ya veinte aquí Ponla aquí ¿Verdad? Déjala ahí, déjala ahí Muslito de pollo Comida, falta más de todo, ¿eh? Esto me lo voy a comer Espérate Dóblate pa' acá Que nos encallemos ahí Y cogemos Chien, la pedazo caja es esa, tío Llegarí No, cierremos un poquito A contravela Bien, bien, bien Qué chorro de tabla Bien, bien, bien Un poquito pa' allá Nos vamos a gastar todo Toda la pala Pero tampoco tengo Tengo que estar tan enterado Vale Tiene que remayo Porque vamos Esto es fatal Voy a abrir primero esto Ah, que vamos a contracorriente Fuuu, que no otra tela, ¿eh? Sexto A ver si me ayuda un poco A ver si me ayuda, tío Yo quiero coger Enceguir ya la arcilla Que me queda Para Hacerme el arto horno ese Esto es fundamental En verdad, ¿eh? Una palita para Me duele una pala Un remo Ahí tiene que haber Quiero encallarme ahí Quiero encallarme ahí Y ahí miro todo lo que sea No puedo, ¿eh? Me duele una pala Avisa Ayúdame Hay esa atarrilla ahí Aquí me voy a quedar Es esto Ahí está Perfecto Vale, no quiero perder nada Si me mata Por lo que Vamos a ver Vamos a ver Esto va a empezar Cierra aquí Esto quiero yo hacerlo Tengo bastante, ¿no? Un montón de toques Ah, porque tengo eso Puesto ahí No Vale Tengo 9, 8 Esto lo perdería Pero vamos No pasa nada Yo creo que vamos bien Tengo otras 20 de esta Pues vamos de cuerda Vale Unas cuantas de cuerda Vamos a recoger esto Tengo sed Pone esto un poquito más cerca Tengo sed Bebe Bebe Elabora Elabora Coge tabla Coge tabla Hay una zantía ahí Del tirón Esperándome Y aquí ¿Qué podemos poner? Me voy a llevar Comida Y voy a poner Más remolas ¿Qué he cogido? Ah, los muslos de pollo Estaría bien matarlos Para que me dejen En paz durante un ratito Pero bueno Uf, ¿qué ha pasado ahí? Nada Estamos bien Ya está No había más nada Por nada Vamos a coger Este arbolito Tabla Dos hojas Más tabla Un coco Vale, fuera Las flores No sé si más en falta Tío Lo mismo se puede investigar Ahora las voy a intentar Coger las flores Como estoy al lado Las voy a intentar coger Todas las flores Que creo que todavía No las he investigado Porque no las pude coger Semillas de mango 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 Hoja de plátano Yo me podría tener aquí Un mono mayor Una pineapple Un mono mayor Gomoti Ya no me caben las cosas Tablas No me caben las tablas Hay algo Hay algo que pueda Porque tengo Un pre de esto Una cosa Le puedo taquear Por aquí Coger palo Vale, vale Vale, vamos al barco Vamos al barco Vamos al barco A coger La solta mierda Vamos a empezar Esto y esto A cocinar Esto es que no me cabe Nada más Tío Esto para acá Semillas para acá Cocos para acá Aquí Veinte tablas Tengo dos Aquí Aquí también Más semillas Veinte patatas Tengo aquí guardadas Tengo veinte patatas Guardadas Voy a comer Me pongo a tope Me pongo a tope Con esta sandía De todo Ahí está Eh Voy a dormir Quiero que sea de diego Porque no veo nada ahí Vale ¿Qué más puedo soltar? Vamos a ver Me pone aquí Más cosas Y como planta Yo que sé Tiene más Más cosas Yo que sé Vamos a regar Regamos cultivo Regamos cultivo Perfecto Vamos a ver Que podemos soltar Las plumas Fuera de aquí Echa No Por fuera El par Al agua Hombre Tu muslito de pollo Me viene en mí No lo voy a negar Y te doy Claro Vale La pinea Polo Aquí no tengo Pinea Polo Este baúle Es una basura Pero todavía no está La cocina Pero todavía no está La cocina Vente tablas ahí Y me quito esto Vale Voy a por Voy a por las cosas No me que termine ya con esto Aquí dice que había otra sandía Que la he visto de antes Por ahí Voy a coger la arena ¿Dónde están las flores? Hay semillas también Tío Sí, sí Creo que aquella Eh No, ya no cabe más ¿Por qué no? ¿Cuánto tengo? Eh No, he hecho hoy algo Que no debería de haber hecho Eso no era Pero bueno Vale Esto literalmente Ya no puedo más Vamos a investigarlo Es que se puede Vamos a ver Esto No se puede Esto Poco Y esto es el comienzo del tío No se puede investigar Nada de esto Pues sabe que Que no lo quiero Esa o algo Que no sé lo que es esa Por lo tanto Si esto no me vale para nada No tengo que volver Esta si quiero Esta tabla No me conviene a mí Que esta Bueno A lo que vamos Necesito Esto ¿Esto qué es? ¿Esto porque tenía otro color? Mineral Por eso Porque era mineral Vamos, vamos, vamos Otro toque más Me voy para arriba Es una piedra No he cogido ninguna arcilla Tío Vale Vale, 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 vale Que he cogido Dos de estas Y dos minerales Tengo tres Por cierto Esto se puede Invexigar No Me he dejado eso puesto ahí Curioso Esto para acá Esto para acá Cógete la que está por ahí No sabemos cuál es La que está por ahí ¿Tengo que coger la echoba? What? Ah, voy a comer Suelto esto aquí Manguito más para acá La pinea Por Bueno, esto me la como Vale, ya tengo un poquito más de vida Pero necesito arcilla, tío Eso puede ser arcilla O es harina No lo sé Creo que es harina Hay Harina Comió Esta no hay Estos son más minerales Estos son piedras Y eso puede ser arcilla, tío Esto puede ser arcilla Oh, ahí va el tiburón Hostia, otro más Y me revienta Me mató Que me llega a haber dado Y me revienta Ah, se lo va cargando Mantener pulsado Para elegir más partes Elegir bloques Se lo va cargando, tío Necesito Necesito más vida, tío Yo sé que El vendedor Este vendía como cosa Para que te pudiera poner Más vida, pero Pero no sé Vamos a ir plantando Más patatas Esto está ya No voy a plantar Más patatas Voy a plantar Más remolachia No te la comas Hijo Que está cruda Vale Esto me lo como Un 17, ¿sabes? Voy a beber un poquito más de agua A ver si así Me curo un poquito más rápido Era más que he cogido una arcilla, ¿no? Creo que son dos ¿No? ¿Cuánto más hace falta? Sí, tengo una y una ¿Verdad? Tengo una y una Esto aquí Esto aquí Y esto aquí ¿Qué es lo que se va haciendo? Sí Esto es lo más básico Las piedras, ¿verdad? Las creo que no me va a hacer falta Esto, déjalo por aquí Tres setarrillas ahí ¿Por qué acaso? Eh Podría ir a por una más Pero es que me hacen falta Tengo tres Tengo una más Me faltan dos O sea, cuatro Me hacen falta dos de esto Me hacen falta dos de arena Y una y cuatro Cinco de arcilla Lo voy a dar a cocinar Dos de arena Y cuatro de arcilla Cinco de arcilla, perdón Y esa es otra arcilla Ah, mire Este es mi cubo Qué guay Este es una cosa gigante Yo creo que esta también Me lo pedí En un crosteo A coger Aquí yo, tío Del tiro Me ha dado Creo que aguanto un toque más Sube, sube, sube Sube hasta las nubes Me coge una cosa gigante Esto se puede investigar Eh Elaboramos Vamos a ver A ver si te mato Es que debería de matarlo Soy tonto Debería de matarlo Y irme a farmear Eso Eso es lo que voy a hacer Eh Matarlo y farmear Eso ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, investigar la concha Y yo Esto es para tirar Esto es para investigar ¿Verdad? En lugar de descansar De descansar para la gaviota Segurte de que guarda la distancia Porque los paros Se asustan con facilidad Aprender ¿Y eso dónde está? Ah, mira De hecho, macetero gigante Hostia, tornillo, clavo No, vea Ah, hostia Le he de hacer cristal Bueno, estoy Metiendo Pero claro Me hace falta el horno Caña Tornillo Hostia, me hace falta Un De hecho Y brimánido crudo Yo he pescado Dos Ah, dos de cada cosa O dos de Vamos a hacer una caña de pesca Quiero matar tiburón Vamos a matar tiburón Para poder yo Coger la arcilla Que me hace falta Tranquilo ¡Hombre, qué bien! Autosustenta Ya Ampliá la Pero es que estoy ahora mismo Me hace falta Arcilla, tío Mira, tengo ese Me hace falta otro como ese Y quiero hacer El cebo para el tiburón Para cargármelo Y coger la arcilla Tranquilo Que no vea La que me está dando Es que tengo un montón De materiales En los que perderlo Ahora mismo ¿Zapato? ¿Me da un zapato? ¿Me puedo poner escudo? Caballa cruda ¿Eh? ¿No? Quizás podría plantar Algo dentro Ah, que es un macetero Vaya Vamos a ver El cebo Es uno O sea, tengo los dos Pero tiene que ser Dos de uno No vale Uno de cada Vamos, vamos Digo, bubu Entonces quiero matar Utilapia cruda Por cierto No tengo Me ha roto La lanza Pues lanza No la hemos matado Vale Vale Ya tengo la caballa Me hace falta Primero una lanza Elaborar Uh, las 8 tablas Que me quedaban Tío Vale Vale, ahora ¿Dónde será esto? Uno de dos Ah, que no es ese Joder Que no es ese No, esto no lo quiero No fuera Tengo que coger Otro pescado azul De hecho Otro pescadito azul Ok, hijo ¿Tiene más pesca ahí o qué? Y lapia cruda Nada Los podía ir poniendo A cocinar Pero bueno Vamos a ver que pesca Con la caña Con la caña esta De los 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 Arenque crudo Ese es uno Tengo uno y uno A ver si vale ahora Con el arenque crudo Venga, el último Otro 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 pedazo de pilubro Vale, tengo dos Elaborar Y ahora esto ¿Cómo va? ¿Dónde está el cebo? Se ha puesto en la caña Puede ser que se haya puesto En la caña Que no lo veo A ver, tíralo ahí Vamos a ver cómo funciona esto Ah, no Lo tengo al lado Eres tonto Ah, tiburón Me asustaré Lo he tirado Como muy lejos ¿No? Vale, vale, vale Mi entender ¿Puedo remar Un poquito para acá? Ahí está Un poquito Para yo llegar ahí Ven, acércate Acércate Ahí está, ahí está Ahí está Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Ahora la barca no Y no No tengo madera Acércate ahí Eres tonto Es muy licho, eh Muy licho Licho, pero yo soy más licho Que tú Soy más licho Que tú Vamos, vamos ¿Dónde estás? Me voy a dormir Me voy a dormir Porque no, no Voy a ver Ahora me voy a tener Que alimentar y todo Que mal timing Tío ¿Qué me pasa? Tengo hambre Ahora voy a tener sed Vamos Tiene sed Vale, vale Estamos bien Estamos bien Este tiburón cae Este tiburón cae ¿Dónde está? A ver como vino Fue ¿Dónde está? Aquí viene Bueno, poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Nos vamos a hacer Con el tiburón este Está muy bien El cebo de alguien Que este ¿Para qué tal? Una mejilla Creo que me tengo Que alejar Es posible Que me tenga Que alejar Un poco O viene Y ya está Está por allí Me voy a dar la vuelta Que hijo Esto te queda Hola Tiene flex Se le tiraba Le tiraba flex Pero vamos O sea Flex No Arco Flex Tengo Pero no tengo Es arco Viene Uy Perdón Perdón Para tu caza Otra vez Tengo hueco Para coger Lo que tengo Que coger Ahora me va a dejar Tú tranquilo Coge lo que yo Tengo que coger Aquí Bish Arena No Arcilla Estas piedras Estas arcillas Voy a vigilar Ahora El El Agua El aire Me vaya Morillo Ojo Bajo Una Para arriba Ahí hay más Ahí está Vamos Que agustazo Sin el bicho Ese Esta es la arena Arcilla Arcilla Tengo una piedra Esa es otra piedra Ahí abajo Hay minerales Mineral Que ahora mismo No sepa Que me van A valer Pero vamos A cogerlo Quiero ver Que es eso También ¿Se ve? ¿Cobre? Cobre Lo mejor Lo mejor Que he podido Hacer Matar Tiburón Tío A ver Es que Hay más Cosas ¿Esto Es Atarra En Y Ya está O Atarra Pues Todo lo que Pueda De hecho Esa es la partilla Mineral Más mineral ¿Esto da algo En concreto O también Es chatarra Ya está Y más cobre Voy a que Que me parta Esto Y me voy Para la balsa Cobre Ah Me partió ¿Esto qué? ¿Cómo que no puedo Coger el cobre? Bueno La cabeza Esta No he cogido Nada de cobre No Vámonos Vámonos Quería Farmear Más Voy a Voy a hacerme Los lingotillos Hechos ¿Qué me tengo que hacer? Arcilla ¿Y dónde está Mi arcilla? No he cogido Más arcilla Tengo uno Tengo uno aquí No 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 ¿Por qué Está esto aquí? Vamos a ver Que yo me aclaré No tengo tabla Bueno, ahí tengo tabla Pero Me metí aquí Tampoco nada Vamos a ver Vamos a ver Que yo me aclaré Que yo me aclaré Que yo me aclaré Esto me va a hacer parte ahí Esto me va a hacer parte ahí Tengo Joder Joder, no cae Esto para acá Esto para acá El copper Que me falta Hambre Vale Hambre, hambre, hambre Me vemos Y me vemos Eso no sé cuánto Le va a quedar Vamos a ver Tengo cuatro o cinco Me falta uno Tío Piedras para acá Me tengo que hacer Me tengo que hacer Si lo puedo matar Lo mato otra vez Esto no puedo Otro ganso Vale Ya vamos Tengo tablas Me ha quedado uno De arcilla Tío En serio Porque arena tengo Pero arcilla no Me queda uno Que sé que vas a venir ya Estás allí Pero Te teletransportas De artíri Vale Un filet de cocinado Metemos el otro Veis Ya me voy a quedar En tablas Cuerdas Cuerdas Perfect Una arcilla Tío A saber Dónde está Ahora Una arcilla Tío Me falta El artorno La ven Para acá Sulo Una Arcillita Tío Voy a plantar Que ya Que me cuesta gratis Está lloviendo Tío A mí no me estafa Está lloviendo Ahí está Me ha regado No dura esto nada ¿No? Fuera de aquí Si yo me tiro ahí Se vendrá por mí Seguirá por esto O lo menos Esto es para despistarlo Y yo poderme ir a Y hombre Bueno aquí te puedo dar Más veces Hasta luego Ahí te puedo dar Más veces He pegado Cuatro veces Me hace parte El espantapájaro Que se parte El espantapájaro También Se parte Todo en este videojuego Esto me quiere matar Todo se parte El tiburón Yo creo que Si me voy al agua Tengo preferencia Todo le quedará Todo está allá Me falta uno Un calcito De arcilla Nada más Por favor Va a tu casa Ahora que voy a coger plumas Yo no quiero plumas Derbyshot Pero bueno A ver Va a venir para acá Ahora tiro las plumas En verdad La voy a guardar Porque cazo Después me hace falta Para algo No sé Miradla ahí Es que no me caben más O veinte Veinte Bueno Tengo ahí un espacio Más Me tomas tablas Hostia Ahora es cuando La hemos liado Voy a coger Ese de arcilla En cuanto Y tomate a este hombre Y me piro De aquí ya Porque no tengo Más tablas Seis la alma Ha dado Por fruto Se ha cocinado Me pone Yo que sé Uno que no me ha Que tenga Este por ejemplo Este se que no me ha Tengo uno Un arenquito crudo Como se me acaba esto Entonces no lo voy a poder matar Tampoco Tío Me he acabado Todos los suministros De madera Que tenía Chaval Se ha magullado No le puede quedar Mucho más Tiene que morirse Tiene que morirse Vamos a ver Venga Vente pa'cá Venga Que te queda poco ya Pacoli Es hora de dormir No, vale A dormir Un ataque más Y me voy a dormir Regírate pa'cá Vente Vamos 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 Me ha comido A tu primo Antes Allí hay algo Me falta uno De arcilla De 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 arcilla Hostia Cagado Ocho tablas O nada 9 Cive 1 De arcilla Esto se regenerará Cuantito Se vaya Por esto Me pido Por acá Creo que no A lo mejor Debería De ir Por otro lado Creo que Me había atacado A mí Voy a ver Algo Por aquí ¿Qué puedo Coger? Flora amarilla Ahí hay mineral Esto hay algo De arcilla Aquí Esto es arcilla Y eso es cobre Bien 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 Vamos a cogerlo Porque ya Ya lo tenemos aquí Porque cázame Después me va a hacer falta más Y no me tiene ganas Yo de venir a otra isla ¿Esto qué? Esto es piedras mineral Piedras Esto no Vale ¿El tiburón? ¿Estaba secado con mi barco? Arcilla Pues arena Porque seguramente Me haga falta Para A los vidrios Intentar aquí Aprovesar todo el tiempo Que tenga El tiburón Entretenido Con aquello Voy Queda sin oxígeno Bueno Por arriba Más ovo Más ovo Estoy perdiendo vida Cogerlo todo ¿Eh? Es raro Que no me está atacando Este hombre Nada más que me encontré Antes una cosa Gigante Tío ¿Es una cosa gigante? No Esto es ahí No es meja gigante Esto es dos piedras Esto no Esto es mineral Vale Vale Ya vamos a tener El hornito Tío Eh Más ficio Está ahí el tiburón Esto es Esto es arcilla Ya me ha visto Me voy Ya me ha visto Me voy Tío lucrativo Ya se ha comido el cebo A veces también De ahí Tuve cojones Que me cuesta Subir De verdad Vamos a un lado Aquí Y Rótalo Tenemos de todo Me hace falta Hacerme Esto Lo colocamos aquí Lo dejamos secas Y eres el último ¿Verdad? Satarra Clavo Ladrillo Ceco Y tablas Lo único que no tengo Son tablas Perfecto No tengo tabla Para nada Una vez ceco Joder Pues es que no he mudado rápido Una vez ceco Una tabla No es falta Bebe agua Joder Cojo y pongo Y pongo la tabla Me voy a hacer Una de hecho Más grande Una barza Más grande Tío Balsita Más grande Para poner Cultivo Para poner Mis mierdas Para donde La pondría Si yo quito Esto Lo pierdo Salabar Lo pierdo Vamos a probar No No lo pierdo No lo pierdo Pero si lo pierdo Deja aquí Esto mismo Cojones Y mi salabar Como lo caigo Chiquillo De verdad Vale Vale Ya sabemos Que no lo perdemos Entre comillas Entre muchas comillas Vale Esto tiene que Quedarle poco Vamos a quitar Una cosa De aquí Como por ejemplo Esto De aquí No tengo lanza Almejota Cuerda Más de esto Pineapple Esto que es Arcilla Esto déjalo por aquí Para hacer más lingotillo Esto Esto Lo vamos a guardar Aquí Filuros Que no me caben ahí Caray Está lloviendo Vamos a plantar también Aquí estamos Plantamos Está lloviendo Este ya le ha quedado Sin brazos Ya Ahí está Más es falta Esto ya está Ahí está Vamos a cocinar Los pescados No puedo pegarte Con nada Me empartas tablas Me empartas Ocho tablas Para hacer un palo Impresionante Un zorro comida En verdad Mira Cabeza Y tiene nada Vale He cocinado Lapia La tabla Tengo Tío Me empartas Pues Me empartas Una lanza Tabla Cuerda ¿Dónde construyo El horno? Pregunta seria El horno ¿Dónde lo ponemos Tío? Me están lleno Todas las tablas Vamos a ver Una tabla más Este barrilete Este barrilete Va a estar lleno De tablas Yes Elaborar Otro paso de isla Ahí Tío No sé Tengo sed Barrilito Vale Una patata Por tiritas A ti no te queda mucho Pare Efectivamente Efectivamente No te quedaba mucho Mi barco Vamos Lo dejé antes A puntito caramelo Vamos No me va a dar por culo En un ratito Vámonos El arto horno Tablas Atarra Ladrillo Y clavo Vamos Vamos a empezar Debería de haberme guardado La otra Elaborar Lo tenemos Ahora Dejalo aquí Dejalo Tapado con Sala de ama También aquí Hecho con las hojas Vale 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 Hecho Me sobra También Queña pescada Dejala ahí adentro Que no Vamos a necesitar Ahora mismo Un reloj Voy a irla Ahí Vaya Tengo Tengo Para hacerme Otro ancla Que no Tengo Materiales Tío Como Para dejarme Quedarme Ahí No Tengo Materiales Como Para quedarme Ahí Vamos Que no Tengo Madera Básicamente Quiero Hacerme Creo Que lo voy A hacer Aquí Ah Es chiquito Todo De toda La misma Forma Bueno Aquí No Esto Como Colocar Tabla Está Comiendo Ya Mis Mis Cultivos Como Que Me lo ha Comido Ah Que es Por aquí Cuanto Consume Esto Y como Funciona Yo Con Mineral Hostia De uno En uno Mineral Tarda Mucho Esto Es carísimo De hacerlo No es muy grande La isla Esta Voy a intentar Esta vez Y Voy a hacer Algo Si no tengo Gancho No la ha cogido No la ha cogido La secretaria No está Keylor Buenas de nuevo Vamos para Luna Que no Que ya podía Mirar Quienes Eran Los Espectadores Y eso Lo puede hacer Todo el mundo En todos Los directos Lo puede hacer Todo el mundo Keylor No me seas Novato No me seas Novato Vale Me ha quedado Aquí En callao Paso Tío Esta Isla Paso 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 Esto puedo Cultivarlo Ya Eso A dormir Esto está Ya Coger Lingote De metal Lingote De metal Ahora voy a hacer Un lingote De esto Vamos a investigarlo Vamos a investigarlo Tornillo Pisha Aprender Bizagra Una pala Para obtener Tierra Bizagra Corta la lana Muy bien La flecha De metal Esto me da igual Lanza de metal Contra cosas Lanzarrede Apunta A un animal Para cazarlo Parrilla Tío Avanzada Esto es lo que más Falta Un super Ancla También Una Gorla De verdad De verdad Esto que es Plasta Vegetal Mira lo que se ha metido Ahí He tirado algo Seguro Vamos 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 Lo podré rescatar No llega Ni de coña Tengo un nuevo Armado para ti Amigo A colocar Tabla No gasta Esto nada No gasta Esto nada Vamos a ver Las nuevas cosas Esto que me hace falta Para esto Tabla Y cristal Tengo que meter ahí arena Un super asa Tornillo Cizalla Pala Un tornillo ¿Cuánto cuesta hacer un tornillo? Lingote Un lingote de metal Bueno Tengo 12 En verdad Quiero hacerme Lanzarreves Un lingote de metal Y dos tornillos Esto es caro Vale 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 Esa es la que hemos dejado ahí atrás En verdad Es más harta de coger cosas Antes Voy a investigar esto Pero mientras voy a poner más Esto lo voy a tener Lo harto Pero es muy caro De madera Vamos a investigarlo Este es lingote de cobre Ah Batería simple Porque no es ella Aparatos eléctricos Vale Aparatos eléctricos Eh Aquí esto Almeja gigante Mira oye Eh Tres tablas Y una almeja gigante Que también la cogí De casualidad Vamos a ver Vamos a hacer El nido Y lo dejamos por aquí Tablas Joder Una tabla Nada más A ver si puedo coger ese Eso que es otra isla Pues era la misma de antes ¿No? Ahorita ha llegado a los dezo Vale Ah está esa No voy a poder llegar Seguro Vamos a contracorriente Pero si es esto Y giro para allá A lo mejor llegamos Parece que sí Parece que sí Vámonos Bien 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 Y dónde puedo poner esto Alejado de Eres muy pesado Primero tortuga Tortuga Lanzarredes Tío Para esto es Lanzarredes Eh No, no, no ¿Qué viene? Me tiró un bocado Tío Me falta beber agua Tengo un Z tablas Nada más Vale Quita esto Eh ¿Qué es lo más alejado Que tengo yo Que no le hemos hecho A los paros Esto, tío Esta esquina de allí Tal vez Que yo voy poco En verdad Hace un niño de paro Que quitarle algo No Ya Quita Lingote de esto Colocar Tiene tablas Pues nada, tío Lo dejamos por aquí Ha sido entretenido Estas dos horas Ya en el siguiente Puedo nada A seguir con el metal Sin que nada Adiós Tío 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 Tío